Realmente la jefatura del Estado de facto ha dejado de existir. Sánchez amenaza envalentonado a jueces, a la oposición, a los periodistas. Su vicepresidenta grita cabrón mirando al jefe de la oposición en el pleno del Congreso. Cuando un periodista le pregunta algo que no hubiera querido ir por los pasillos le grita mamarracho. Estamos en el tajo bajo de la política, mejor dicho en el tajo subterráneo con un sujeto rodeado de corrupción por todas partes que piensa que puede convertir España en Venezuela como si aquí no hubiera una institución superior para defender el orden constitucional, es decir, la jefatura del Estado. Y es que Sánchez actúa como si de facto no hubiera jefe del Estado, como si una república bananera hubiera arrasado a la monarquía parlamentaria. Y lo lamentable es que quizás tenga razón. Por las circunstancias que sea, ¿quién tendría la responsabilidad de defender los derechos fundamentales de los españoles? El orden constitucional no transmite el mínimo indicio de poder frenar cualquier barbaridad de un sátrapa asaltando el Estado de Derecho, avisando públicamente de que está dispuesto a hacerlo. Es tremendo amigos, pero decidme que no tengo razón. Por favor, decídmelo porque me encantaría no tenerla. Cuando decimos que la jefatura del Estado de facto ha dejado de existir, no es una afirmación gratuita. Es que avalar la amnistía es la deslegitimación de la propia corona y por lo tanto su derogación virtual, su derogación de facto, sigue ahí en zarzuela a la orden de lo que le mande Sánchez a través de su ex alto cargo. El ex alto cargo de Sánchez Camilo Villarino, ahora colocado como jefe de la Casa Real. En el caso de que estuviera equivocado en mi análisis sobre la derogación virtual de la monarquía, si no fuera así, ¿cómo podría un simple presidente de gobierno amenazar a los jueces con asaltar el poder judicial fuera de las normas constitucionales? Que en España un sujeto rodeado de corrupción amenace con hacerse con el control de los jueces cuando su mujer y su hermano están siendo investigados por jueces y pueda seguir en su cargo es que este sistema, amigos, no funciona, es que es una falsa democracia con un Estado fallido.